Cuenta tu parte y tus cheques, tienes en paso a menospreciarme ¿Cuándo vas a dejar todo ese drama? No me inspiran de a tus palabras Estupideces, solo dices, solo sirvo para que me uses Pronto verás que tu industria se cae, mejor no hables sobre tus planes Haces que me pregunte, ¿Por qué debo tratar de adaptarme a formularios? Tengo claramente que sus tiempos son mágicos Soy un sol, un número, ¿Acaso es lo que tíban? Pujas nuestros límites sin darnos un centavo Quiero saber por qué me ven como una broma Estás equivocado, valgo más por lo que soy Entonces, papá, lo que sabes, deméstramelo El potencial que tengo es mi camino sólido Sueño con que el futuro que me espera sea mejor Ya no tengo control de mi imaginación Llévame adenu, déjame allá Quiero estallar como un volcán Salta en mí y tígame lava Otra vez seré utilizada Todos me deben por un peso Pero no las culpo a ellos Ellos no saben tus intenciones Déjame sola sin ilusiones Rabiendo mis brazos para abrirme camino Y dejando pétalos de lo que tenés Solo soy un número, ¿Acaso es lo que tíban? Pujas nuestros límites sin darnos un centavo Quiero saber por qué me ven como una broma Estás equivocado, valgo más por lo que soy Entonces, papá, lo que sabes, deméstramelo El potencial que tengo es mi camino sólido Sueño con que el futuro que me espera sea mejor Empújame hasta aquí, sea inútil sin sueño Antes él, buscaba él El conocimiento a cambio de poder Siempre faltó la sencillez, la ternura de él El empático que habrá yo de otra vez Es difícil que él cambie Si no quiere cambiar nada sobre él No ya no sirve discutir Por alguien que no sabe ni valorarte a ti también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!